Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Rosario, conocida como Anariz, soy de C. Capos Girasoles, actualmente recibo en el 13. Estoy haciendo este comunicado porque hace ya alrededor de unos meses me operaron de la tiroides, en donde se me convirtió en un tumor que me retiraron. Cuando me retiraron el tumor le hicieron la biopsia y el tumor salió que ya yo tenía cáncer en mi cuerpo. El cáncer que yo poseo se llama adenocarcinoma papilar de células altas. Esta terapia yo tenía que dar una al vez que estaba operada, pero por falta de recursos no he podido realizarla. Esta es la indicación del tratamiento que lleva conmigo y esta es la cotización del tratamiento. Son $47,800 pesos. ¿Quién es descrito para realizarme mi tratamiento? Este es un tratamiento que conlleva 10 días aislada de todo el mundo. Entonces no he podido completar para realizarla. Soy madre de 3 niñas y me he podido completar necesito que por favor su ayuda para poder realizarme esta terapia. Aquí está mi número de cuenta de Banco Popular, en donde me pueden depositar cualquier ayuda que esté dentro de sus posibilidades. Y se lo voy a agradecer muchísimo. Así que por favor cualquier cooperación la pueden depositar ahí, a este número de cuenta, a mi nombre Margarita Rosario. Muchas gracias, espero contar con su apoyo.